¿Cuándo se firmó la sanción económica y la exclusión? Porque ya había manifestado que ese era su valor de la prestación, entonces directamente se le dio de baja. Pero sí estamos trabajando con llamados previos, con apercibimientos, con puestas en conocimiento de que la obra social tiene conocimiento de que están cobrando valores que no corresponden. Y bueno, ante eso algunos han manifestado que se van a ir ajustando, porque hoy OSEP está pagando en tiempo, está pagando en forma, ajustó los valores. Si bien veníamos con valores históricos, en antiguas gestiones no se ajustaron los valores, hoy OSEP ha ajustado los valores en todas las prestaciones. Con lo cual ya no está más el argumento este que tenían los médicos o la mayoría de los prestadores, OSEP no paga. Hoy OSEP está pagando, hoy OSEP ha ajustado. Entonces ahora estamos exigiendo, ya que OSEP hizo todo el sacrificio en ajustar todo, en que los prestadores también hagan su sacrificio. Entonces bueno, que ellos ahora devuelvan, como están cobrando bien, que se ajusten a lo que firmaron. Bueno, debe dirigirse acá la delegación, preguntar en la parte de prestadores o personalmente conmigo, yo le tomo los datos del prestador, no le tomo los datos de la persona. Nosotros estamos recibiendo las denuncias anónimas, corroboramos que lo que nos están manifestando es cierto. O sea, nos dicen determinado médico, antes nosotros lo corroboramos, que sí, que es así que está cobrando. Y a partir de ahí, bueno, empezamos con todas las medidas para que se ajuste esto. Pero que tengan toda la tranquilidad nuestros afiliados, porque muchos no denuncian, no tienen miedo, porque dicen, no, es mi médico de años, es mi médico que siempre me ve. No, que por favor nos denuncie, que por favor lo haga en forma anónima. Y nosotros así podemos ir ajustando esto, porque como lo dije anteriormente, todo aquel que quiera ser prestador de OCEP, que tiene la libertad de elegir ser o no ser, pero aquel que elija ser prestador, que cumpla realmente lo que firmó. Gracias. Gracias.